Oye, ¿tú podrías casarte por dinero? No, no. Con un viejo. No, no. Pero tío, eso es porque... O sea, yo tampoco, pero... Por aburrimiento, te digo, ¿eh? No por algo moral, o puritano, o de que mi coño es sagrado y un viejo no lo va a tocar. No, para nada. Por aburrimiento, o sea... Pero ¿por qué? Los viejos son divertidos. Pero yo me imagino que si lo estoy haciendo por dinero, es porque es aburrido. Si no, luego por diversión. Entonces es, ¿te casas con un viejo divertido? Sí. También le puedes dar la vuelta y hacer que sea divertido, ¿sabes? Claro, mientras duerme... Tirarle soda a ver qué hace. Es como... Vamos a divertirnos, viejo. Te voy a decir un montón de palabras y a ver si recuerdas alguna. Pero eso sería mucho trabajo. Prefiero animar gente en los teatros que es más corto y después hago lo que quiero. De hecho, joder, es que... Y también da dinero. No te los tienes que follar, o sea... Bueno, también no. Follar no me parece lo más grave de la situación. ¿Qué te parece? ¿Follar, no? Aburrirme con el viejo, me parece lo peor. Pero podrías follarte a un viejo, ¿no? Hablemos de cuando yo era joven. No, la concha de tu madre. Eso me parece el infierno en la tierra. ¿Sí? Sí. Bueno, es que follar puede estar en diferentes escalas para mí. No es tan importante follar. Claro, pero para mí sí. Pero te follarías a un... A ver. Sí. Podrías hacerlo. Sí. Pero con ganas. Follé con cada especímen. Sería simplemente otra vez. A cambio de nada, a cambio de desprecio, malos momentos. Me voy a farsar con un viejo por plata, que soy boluda. Hombre, claro, es súper importante. Es verdad. Es que esto es muy... O sea, no sé si os acordáis, no sé si tú recuerdas una historia, o tú lo sabes, que esto hablábamos de otro día, que yo quería ponerlo aquí a colación, y era que la modelo de Annarie Cole Smith, ¿tú te acuerdas de esta historia? Que era una modelo que trabajaba de camarera en una tienda de pollo frito. Esto es así. No, pero me interesa. Claro, pues te cuento. Yo estoy dentro. Ella conoció... Bueno, vale, pues os lo voy a contar. Por favor. Porque te has reído lo del pollo frito, estoy nerviosa. ¿Qué pasó? Ella dejó el instituto para ser camarera y stripper, que me parece una buena opción, ¿vale? Sí. Pues cada uno que haga lo que quiera. Y viendo las salidas laborales. Pues sí. Pues a veces es mejor que eso, que otras cosas. Y luego, entonces, ella estaba trabajando en el local de pollo frito y entró un señor que se llamaba G. Howard Marshall II, ¿vale? ¿G. Howard? Que era J. Howard, claro. J. Howard. Y entonces este señor se enamoró de ella al instante. Porque evidentemente ella tenía 19 años, pero es que él tenía 90, ¿sabes? Bien. Era muy viejo. Es un excelente plan. Claro. Tuvieron una relación súper guay en la que, bueno, no sé qué harían. No sé si se aburrirían o no se aburrirían. Pero entonces, ella además fue chica playboy y tuvo como, bueno, pues unas cosas ríos. Dentro del striptease, bien posicionada. Sí. Total, sí. Sí, sí. Bien paga. Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando se murió el viejo no le dejó nada de herencia a ella. Es muy mal. Hombre, es muy mal. Le dejó cero herencia. Entonces se tuvo que meter en un juicio. Muy mal. Millonario. Ella. Ella con la familia. Porque no le había dejado el puto viejo nada. Le comió los huevos al viejo de 90 años. Chicas, anoten esta historia. Debenían dar las universidades. Si se van a casar con un viejo, por dinero. Claro. Y él ya estaba en silla de ruedas y todo. Quiero decir, o sea, él ya estaba muy, 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 muy deteriorado. Si se casaron y se murió a los ocho meses él. O sea, no duró nada. Y ella en ese tiempo... Qué viejo bufarra, ¿eh? Porque ya tenía todo planeado. O sea, claro. Ella pensó que iba a tener toda su fortuna porque era uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Y se quedó sin nada, tío. Y luego la pobre se murió con 38 años por una sobredosis arruinada absolutamente. Le jodió la vida aliarse con el viejo. Lo que podía haber sido su escape de vida estaba mejor en el pollo frito. Muy mal, chica. Esta chica muy mal. Me ha gustado como la metáfora final. Era como muy de cuentacuentos. Y por eso tenéis que seguir trabajando de camarera. No, por eso fíjense con cuál... O sea, asegúrense que si el plan es ese, armarlo antes. Si ese es el plan. Y no solo va con viejos esto. Va con cualquier edad. ¿En qué sentido? Si se van a casar por dinero, chequeen. Claro. Sí, es verdad. No dejen cosas para después. No dejen como cabos sueltos. Porque luego te puede pasar... Y esto como con todo. Todo por escrito. Con el trabajo. Sí, sí, te vamos a dar este dinero. Vale, ponlo por escrito. Todo. Todo por escrito. El matrimonio por escrito. Todo el dinero por escrito siempre. Eso es muy importante. Yo quiero sacar una cosa de corazón porque tú lo has dicho en alguna entrevista que hemos estado viendo tuya. No creo. Que has dicho... De verdad, sí, sí, sí. Esto lo dijiste. Qué cosas dices, eh. Que es mejor que te acose un rico y famoso a que te acose un pobre porque ya importa poco por el hecho de ser mujer que si encima te lo hace un pobre ya no importa absolutamente nada. Entonces, esto desarrolla. Eso es muy mío, muy mío. Muy mío. Eso es el pensamiento muy mío. Sí, 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 sí. Esto es verdad. O sea, ¿tú qué piensas? Creo que fue en el contexto de... No me acuerdo. Sí, me parece que fue cuando en Argentina unas actrices... Empezó una a denunciar a un actor que se pasaba muchísimo de la raya, Calu Rivero, contra Juan D'Artes, se llama ese señor horrible. Se pasaba de la raya en las escenas de besos y como... Y entonces, bueno, empezó ella, como fue que fue la primera, toda la gente se le vino encima, o sea, todos defendiendo a ese señor. Fue en el momento que yo dije eso. Después aparecieron otras más y durante... O sea, la curva esa fueron muchos años y muchos otros testimonios hasta que el último y ya con un feminismo muchísimo más avanzado en Buenos Aires, logró como tener una denuncia formal. Él ahora está escondido como una rata inmunda en Brasil. Juan D'Artes, si me escuchas, ojalá te pudras con una vaca allí infectado. Y entonces eso, creo que era porque estábamos hablando de que cuando te acosa alguien, tenga dinero, famoso, por ahí lográs atención como para que se pueda... Pero después la mayoría de las personas, no sé, acosadas en los trabajos, que ponen en riesgo. O sea, mientras menos plata tenés, más difícil es denunciar, más difícil es revelarte, más difícil todo. Entonces, como lamentable y asquerosamente, me parece que es así. Sí, sí, por eso debo haber dicho eso. Sí, y aunque ni lo hubieses explicado, realmente es una cosa que es muy dura, pero es real. Y que en general... Bueno, en el caso de la mujer es como de da igual que seas famosa o no, no te van a hacer ni puto caso en ningún momento. Aunque vengas con pruebas físicas y de todo, la primera respuesta va a ser no creerte. Y esto es así. Y sobre todo es como de, si eres famosa es como de, eso seguro que es porque no te dan papeles. Si eres una persona que no es famosa es porque quieres llamar la atención o porque luego te arrepientes. O sea, es como de... O por qué tardaste tanto en decirlo, que eso también es re violento. O por qué sonríes si estás tan mal. Sí, total. Lamentablemente sigue este ejercicio de cuando hay alguna denuncia, analizar a la víctima y ver si la víctima es una buena víctima o si, cómo anda la moralina. O sea, allá es muy normal que... Ahora no tanto, pero hasta hace poco, cada vez que había, no sé, casos de chicas asesinadas, era como la fotocopia constante de fotos de ella en la playa en bikini, que hacía si salía de noche, si habían terminado los estudios. O sea, como hacer malabares imposibles mediáticos como hasta en un punto tener la esperanza de que si vos no te portas mal, estás a salvo. ¿Viste? Entonces, ah, bueno, entonces yo si voy a la escuela, no me he visto provocativa, bueno, por ahí no me violan. Y no es así. Total. Yo tengo una teoría y creo que esto es real. Imaginamos que los hombres en vez de violar mujeres violasen hurones, ¿vale? Si violasen hurones, estoy... o a ratas, ¿vale? Están obsesionados los hombres con violar ratas. Te puedo asegurar que sería... es que estoy segura de que sería muchísimo más heavy y muchísimo más duro el juicio que se le haría y acabarían en prisión antes que por violar a una mujer. Estoy segura. Claro, si es un gatito o un perrito, que están en la parte de arriba de la escala... Sara Silverman tiene un chiste muy bueno que dice que si en África hubiera perros que salvar, la conciencia sería mucho más alta. Claro. Les vine a arruinar la tarde, chicas. Estoy arruinando la tarde. No, no, para nada. Tenemos más topics que... No, no, para nada.